bueno aquí creo que ha habido un error no es un addon o sea aquí lo que se descarga es el archivo blend es un archivo blend este archivo al abrirlo en la parte de geometría geometría de ese editor lo que hay que hacer para guardar este y poderlo reutilizar es en esta parte de aquí es marcarlo como un asset al marcar esto luego abrimos un blend nuevo estoy ahora por ejemplo con la 360 entonces lo que hay que hacer es poner el objeto que queramos en este caso dejamos esto mismo nos vamos a geométrica y perdón nos vamos primero al hacer browser o se abrimos el hacer browser y al haber creado él el archivo llamado no me acuerdo vamos a ver si vale normalmente si sólo tenemos un archivo bordado y si no pues depende de si tenemos varias carpetas esto se puede ver desde edit preferencias inter lo hasta aquí le pasa aquí en el file pad se pueden crear diferentes librerías yo lo tengo en documentos blender hacer o sea esto está en documentos aquí hacer todo esto queda guardado aquí el archivo que hemos creado ahora es este de aquí que tiene 57 mil bien entonces aquí solamente lo que hay que hacer es arrastrar este archivo sobre el objeto y el solo posee el creará los nodos de geometría igual que están en el otro y que aquí podemos modificar a raíz de esto que tenemos aquí en las propiedades o sea lo que son los modificadores todo esto que se va creando que son partes de estos de aquí de algunos nodos pues que podemos modificar a mano vale pero como digo no es un addon que se tenga que instalar de hecho se instala o sea se crea simplemente un marcar como hacer para que luego al abrir el asset browser podamos encontrarlo igual que si tenemos otros tipos de materiales los podemos arrastrar los podemos poner encima vale no sé si ya se va a bloquear pero solamente la desaclaración o sea no es un addon sino que es un blend de momento nada más todo esto no 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 no